No estoy haciendo trampas para dejar la cama. Es que esto brinca, esto tiene que ser aquí. ¿Qué pasó? No, allí te va a brincar más. Aquí está el chivo. ¿Qué está pasando? Tienes que salir pares, ¿verdad? Sí, pares. ¿Qué pasó? Ya, ya. No, no puedes tocar el piso. ¿En las piernas o...? Ah bueno, ya perdió. Como tocó el piso, ya perdió. Elimínalo. Ayúdame. Rosana y no quedé muy sano. ¡Vaya! Ah, miren. Sí, se quedó. Sí les salió rápido. Todo lo que saque es suyo. Hay café, chocolate... ¡Oh! ¿Qué pasó? A ver. Dos y dos, dos y dos. ¿Ya? 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 ¿Tienes algún permiso? Sí, sí, sí. Ok, dos y dos. ¡Pobre mía! ¡Ya va! Dios mío, por favor. Espérenme. Déjame abrir un ato. ¿Este antes de pasar la sal? No, no. No, no. Hermes. El dedo es algo. No, no, no. ¡Córrenme! ¿Qué? ¿Qué? Ya. Sí, sí. Dale despuesito. Cuidale el teléfono. Teléfono. ¡Ah! Ahí está. Dos. ¿Ah? Ya, mira, mira, mira. ¿Qué? 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 Uno a uno. ¿Qué? Dale. Dale. Dale, dale. Sexy. Ya lo último que está hasta el mero final es el mero premio. ¡Oh! Ese es mío. 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 Ok, ya. Ya ganó. Stop. Ok. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Qué pasa, Kevin! Ahora te fregaron. ¿Qué pasa, verdad? ¿Vale? 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 Es que arrepentó. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Dos dos! ¡No! ¡Dos dos! ¡Dos dos de uno! ¡Dos dos de tres tramos! Ok. ¡No, hombre! ¡Están arreglados! ¡Le echó mucha sal a las bajitas! ¡Sí! ¡Este brother! ¿Antiero cuándo fue? ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Muy bien! Porque María lo que va haciendo es María este. ¡Qué dices para mí también! ¡Chocolata es para los ninos! ¡Para los ninos! ¡Ay, bromas! Vamos, brother Sácalos Uno y uno ¿Ya? ¿Eso no me lo digo? 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 Vamos, Rosana 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 Supuestamente que en el fondo está el de a cien ¿Y dos? ¿Ok? Oh, ok ¿Tres y tres? ¿Cómo mucho chocolate was in there? ¿Como más? ¿Eso va a ganar su propio premio? ¿Vatro, cuatro, cuatro? ¿Ok? Axel, tu turno ¿Sí? Roll, roll Start rolling ¿Seguro? 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 Sí ¿Seguro? Estar rolling Oh, 6-6 6-6 ¿Ya? Ah ¡Ah! 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 ¿Tú? Tengo que estar tú dulce. Oh. Oh, yo no, yo soy dulce! Ok, ya. Ok. Ah, pero esta un par de. Ah, pero este es el par de cosas. ¿Te da una sección? ¡No se me haces! ¡No se me haces! Tienen lasas, tienen lasas. Tienen lasas. ¡Oh, oh! ¡Oh! Ahora sí. ¡No se me haces! Ahí está Ok Sigue Rosana Sigue Rosana Ahí está el de 100 en el medio 4x4 Ok, stop Aleja un poco porque está muy cerca Ok Ok Este es tuyo ¡Ya! Oh, es casi terminado Encercate Lo último ¿Ya? 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, ya te tocó ¡No! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Ya! Ya, ya está Ya Ok, Kevin ¡Para! ¡Ya le salió! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Tú sigue! ¡Muy! ¡Feliz! ¡Buen hermano! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah no sé qué haces! ¡Chiles en el juego! son los chiles en el juego 3-3 dale 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 vamos Axel Axel nos lo bajaré Axel ya va a terminar Axel, ¿qué está pasando Axel? más rápido Axel miente Axel, miente ah, esta el último antes y que sí no antes de nada antes ya, para, ya le salió sí, ya le salió antes de stop ya le salió para, ya le salió ya le salió, sí, ya le salió para, voy y tiene que hacerlo hasta que se termine el plástico ah, ah ah, ah dale 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 ah, ah ah, ah ¡Ah! ¡Miren, vamos! ¡Sí, sí! ¡Miren! Sí, todo lo que está... ¡Sí, sí, todo el plástico! ¡Ok! 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 ¡Carajo! ¡Está muy agrada! ¡Eso es lo que hicimos! ¡Ok! ¡3-3! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien buscan de todo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Ok, 3-3, para Edwin Para Edwin, ya le salió No, sigue, sigue Sigue, sigue Para que me haya llegado Para que me haya llegado Ok, 1-1, ya, para ya No, no, siga, siga 5, 4, 3 Mira, pero este lo agarré dos veces Porque le paré y ya, paré Te voy a quitar todo tu Aguanta el juego Nomás déjame este Este está bien Total, ese no te gusta a ti 31 de diciembre del 2022 Aquí en la familia En Houston, Texas Feliz año nuevo Corazón, Teo, Corazón, Teo